Entonces, ¿cómo se llama eso? Ese muelle, de acuerdo a las condiciones actuales, por los siguientes 10.000 años de los macarrullas, y de los vinientos y los tataranietos, no de nosotros los dominicanos que somos un legítimo dueño, y es el hombre que preside esta administración. 10.000 años. ¡Atención! ¡10.000 años! ¿Y quién dura 10.000 años? ¡Qué barbaridad! ¡Qué perversidad! ¡Dios! Pero, no, no, no. Pero yo tenía que poner, es que es fin de semana. Ustedes tienen que seguir escuchando esto. Pero venga acá. ¿Y el loco que estamos? No, eso está en broma. ¿O quién es que no se ha enterado? ¿En la doctora Delgado acaso no se han enterado que el juego cambió? Que este es otro país. Que los ciudadanos están muy bien abiertos. Entonces, eso no lo vamos a permitir. Y don Ricardo, esto no es un tema personal. No es animadversión personal contra Lisandro Macarrulla. Esto es sencillamente posiciones institucionales contra todo aquel que dañe el pueblo dominicano, que es dañar a mis hijos, a mis hermanos, a mis padres y a mis descendientes. Y eso sencillamente no lo voy... No, yo voy a hacer mi parte. Y por eso desafío a esos poderosos. Y por eso le voy de frente. Sin miedo. Sí, como debe ser. Sin titubeos. Aquí podemos ver en la siguiente diapositiva, don Ricardo, para que los dominicanos puedan ver por sí mismos qué es realmente lo que ha ocurrido. Si usted desciende a la siguiente página, que es una diapositiva, vamos a ver ahí que el muelle, perdón, la construcción del Estado Mayor, edificio Estado Mayor de la Marina de Guerra por un monto de 6 millones de dólares, debió hacerse en los 20 meses después de firmado el contrato. Ahí vemos cómo estaba en el 2004, dentro del área, dentro de las flechas rojas. Más abajo vamos a ver cómo seguía en igual situación el muelle, perdón, esa área para la construcción del edificio. En el 2010 sigue igualito lo que él dijo que iba a construir en 20 meses. No está borrando su palabra en el contrato. Ni cumpliendo con los compromisos cuento a su cargo. Con los compromisos contractuales. Contractuales. En el 2012 sigue igualito siete años después. Y apenas vemos en la siguiente diapositiva que en el 2013 es que comienza un discreto movimiento de tierra. Ocho años después, Ricardo, lo que él se comprometió para 20 meses, pero mientras tanto él está ordeñando el muelle. Ahí en el 14 ya se pueden apreciar trabajos. Sí, ahí ya comienza la construcción, que va a una fase que comienza, que llega hasta el 2017. Y ahí sí se ve ya en el 15 la edificación. Correcto. Ya en el 17 están los parqueos, ahí prácticamente se terminó. Sí. Una obra que la Marina hasta el día de hoy se niega a utilizar. Ese es el estado actual en el 21. En el 21. Luego presentamos el siguiente documento, donde él se comprometió contractualmente que iba a construir una nueva avenida en San Susi, por un monto de tres millones de dólares y que iba a estar lista en 16 meses. Ahí vemos cómo estaba la avenida San Susi en el 2004, en la parte superior de la pantalla, y en la parte inferior vemos que en el 2021 está idéntica. Es la misma, no hicieron nada. Y entonces esos tres millones de dólares. Bien, gracias. Pero ese fue el pago. Oigan cómo se roban ellos. Yo no entiendo eso. Yo no entiendo eso. Vamos a seguir con el otro. 95 mil metros, Ricardo. Bien, gracias. Aquí veo también lo del puente flotante. El puente flotante, cinco millones de dólares. Dígame usted qué puente de cinco millones de dólares. En 14 meses tenían que entregarlo. Tenían que entregarlo. Esta foto de aquí es del 2004 y vemos el 21, el mismo puente. Así es. O sea, olímpicamente, olímpicamente, tres millones por aquí, cinco millones por aquí, ya van ocho y no hay nada. Y estamos en el 2024 ya. Y esto fue en el 2004. Y nadie dice nada. Ocho millones de dólares. Y los hospitales no tienen nada. Y hay un caos en la capital. Y el país está muerto del hambre. Y estos bandidos con la tierra del Estado, con las estructuras del Estado, a nombre de ellos ya, y con millones y millones de dólares en su bolsillo, gastando, dándose la mejor vida. Y ya han tomado por asalto el país por más de 10.000 años. O sea, es de ellos el país. República Dominicana es de ellos. Yo no me explico cómo este hombre va a salir de este pediente. No hay una razón lógica para que este no termine en un frío sótano de una casa. No hay una lógica. Es que no hay. Vamos a ver cómo sigue. Este pediente es interesante. Yo me gasté bastante tiempo estudiándolo. Y los cinco millones de dólares. Dígame usted. En los bolsillos del flamante ministro de la presidencia. Aquí vemos el rompeolas. El estado físico en el año pasado, en el 2020. Para que sepamos cómo está el muelle y el rompeola hoy día. Míralo. Las condiciones perfectas en las que ellos operan ese muelle. Los mejores administradores del mundo. Pero ustedes vieron cómo está el muelle. No, no. Vamos a echar un chismas para atrás. Vamos a ver cómo está el muelle. Vamos a ver cómo está el muelle. No, no. Pero esto da gusto. Tienen que entregarlo. Esta foto de aquí es del 2004. Y vemos el 21, el mismo puente. Así es. Y los cinco millones de dólares. Dígame usted. En los bolsillos del flamante ministro de la presidencia. Aquí vemos el rompeola. El estado físico en el año pasado, en el 2020. Para que sepamos cómo está el muelle y el rompeola hoy día. Míralo. Las condiciones perfectas en las que ellos operan ese muelle. Los mejores administradores del mundo. Y aquí vemos la siguiente diapositiva. La nueva base naval en el tanque de Boca Chica. Oigan bien, don Ricardo, lo que ocurre ahí. Y pueblo dominicano. Porque voy a les reitero. Esto no es personal. Esto es hablarle de frente al país. Y nosotros, el rescate democrático y yo de manera particular, no voy a ceder un milímetro. Es que no se puede. A lo mal hecho, no. Caiga quien caiga y me cueste lo que me cueste. Y si me cuesta el pellejo, no hay mejor uso y más digno el uso que se le pueda dar a la vida que defender la patria que nos alberga. Porque esta es la única patria que tenemos. Y de aquí no nos vamos. Aquí vamos a echar el pleito aquí. Contra quien sea y como sea. Porque un pueblo unido jamás va a ser vencido. La clave aquí es unir los ciudadanos. Mira, esa base. Podemos pasar a la siguiente diapositiva para explicarle qué ocurre en la construcción de la nueva base. Sí, sí, pero esperen, antes de todo, lo que dice este hombre, la unión, la unión, jamás podrán vencernos. Y vale la pena, vale la pena dedicarle tiempo a esto. Oiga, no se despegue de ahí. Siga viendo esto. Esta vaina me tiene a mí embobado. Ay, 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 ay. De el tanque en Boca Chica. Yo tengo entendido que ya se terminó y que ya había... Mírense el documento ahí. Este dice, asunto de notificación de adjudicación. Distinguidos señores, cortemente nos dirigimos a usted para hacer de su conocimiento la resolución número 0110, la cual lo declara como adjudicatario de la licitación de la referencia entre el sentido y le informamos que deben ponerse en contacto con la dirección legal de esta institución a los fines de formalizar los términos de la contratación. El ingeniero Víctor Díaz Rúa, en su momento, ministro de Obras Públicas. Pero ¿a quién se la dirige, don Ricardo? Está dirigida, ahora mismo le digo. En la parte superior izquierda, le dirigen esa comunicación. Léalo usted mismo con su credibilidad. Señores, consorcio VMO. Ellos mismos se van a construir también. Usted sabe lo que es eso. Se ganaron la licitación también. Pero usted sabe lo que es eso. Consorcio VMO es consorcio Vicini, Macarrulla, Oyer. Entonces, al vender los terrenos donde está la base naval, hay que construir una nueva con fondo del Estado Dominicano. Pero ellos son que van a ganar los cuartos de esa construcción. Y entonces hace una licitación que se ganan estos magos. Oye, pero como que se cedieron, ¿eh? No guardan la forma. Porque se consideran intocables. Ay, ay, ay. Pero increíble. Pero es que yo no creo lo que yo estoy viendo aquí. Yo lo que quiero saber es cómo este hombre no está preso. Cómo es que se va a salir de esta vaina. Ay, 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 ay. Aquí vemos en este documento cómo en el 2014. Oiga esto, don Ricardo. En el 2014, Obras Públicas les recibe las obras de la base naval en el tanque de Boca Chica. El 15 de diciembre del 2014. Fueron recibidas el día 22 del mes de diciembre del año 2014 ambas partes. Y después de verificar que el contratista ha terminado la obra satisfactoriamente, y de acuerdo a los planos y especificaciones, firma la presente acta en el municipio de Boca Chica.